Sí, voy a hacer un concierto muy especial en el Gran Teatro Nacional, el día sábado 13 de junio. Voy a tirar, como se dice, el teatro por la ventana, o la casa por la ventana ese día. Es un sueño que tengo desde hace un tiempo, de poder repasar 20 años de compositor, que empezaron en el año 94 con La Liga del Sueño, donde empecé a poner mis canciones en discos. Y para mí es muy importante, porque hay un antes y un después en mi carrera, en mi camino musical, desde que empecé a componer. Creo que desde ahí hay un punto, empieza un camino muy importante para mí, y quiero resumirlo en este concierto. Queremos ofrecer un show realmente que sea espectacular a nivel de música, a nivel de ejecución. Y ese día, pues, además vamos a estrenar dos canciones, dos canciones nuevas también, aparte. Como me decían acá, como una yapa para la gente, canciones que no están en ningún disco, ni que han sido tocadas en vivo tampoco. Estrenaremos esa noche. Y, además, esa noche va a quedar grabada. Va a quedar grabada como mi primer CD en vivo, un disco en vivo, y un DVD que saldrá antes del fin de año. Quiero invitarlos este sábado 13 de junio al Gran Teatro Nacional, donde voy a estar haciendo un espectáculo muy especial, creo que el más grande que he hecho en mi carrera, con una gran banda de más de 15 músicos, haciendo un repaso por 20 años de discos y canciones. Así que es este sábado 13 de junio. Los espero. Ya están las entradas a la venta en Teleticket. Un abrazo muy grande para todos. Adiós.